Maric Zavalli ventiló la anécdota más asquerosa de Juana de cuando fueron vecinas, hicieron pis en mí. Se sabe, cuando Maric Zavalli enciende el ventilador, no se salva nadie. Ni siquiera Juana Viale. Miembro de nuestra realeza nacional, que en su historial tiene varias manchas que delatan un pasado de fiestas. Excesos y menos 20 en respeto al prójimo. Y en las últimas horas, Maric Zavalli no habló del romance clandestino que mantuvo con Marcelo Tinezhen y de cuando cenó con Prince en la casona en los años 90. Sino que recordó una asquerosa anécdota de cuando le tocó, durante una noche interminable, ser vecina de Juanita. La cantante de Clericó con cola contó que hace varios años vivía en un complejo palermitano muy top repleto de lofts. Uno de ellos, de Pampita. Cuestión que la modeló, entonces en pareja con Benjamín Vicuña y muy cercana a Juana. Que estaba con Gonzalo Valenzuela, se lo prestó para hacer una fiesta. Armaron un boliche, tuvo que venir el radiocomando de la policía y cortar la luz porque se empezó a quejar todo el complejo. Recapituló la angelita de Lam. Y entonces largó el dato más horrible, sus invitados hicieron pipí arriba de mi felpudo. Comillas porque hicieron pis en el falpudo, preguntó Ángel de Brito, atónito, y ella explicó la desubicada actitud de los amigos de Juanita. Habían hecho pis por todo el edificio. Había solo dos baños en el loft y habían ido 500 personas. Salieron a hacer pis por cualquier lado, estaban desbordados. Marixa comentó que los vecinos, entre ellos Nicolás Repeto y Tobías Blanco, estaban desesperados ante la situación que escalaba conforme pasaban las horas. Los invitados entraban y salían, corría mucho alcohol, de todo. Yo llego tipo 2. 3 de la mañana y me encuentro con la prensa en la calle, rememoró. Yo entré y los amigos de Juana empezaron a tocarme el timbre y a gritarme Marixa. Mira cómo te hago pis, siguió el artista, sumando detalles de esa noche descontrolada. Comillas Juanita al otro día te pidió disculpas, quiso saber Ángel. Y ella fue terminante, no. Ahí nadie te saluda, nadie pide disculpas. Son todos dioses. ¡Gracias!